de animales que exponían pues los que en ese momento tuvieran, por ejemplo aquí podéis comprobar diferentes especies de conejitos de estos que se tienen como mascotas, razas pequeñitas y como podéis comprobar de diferentes colores y muy bonitas. También pudimos ver tortuguitas como esta que veis ahí descansando sobre esa piedra fuera del agua y como no, aparte de conejos, tortuguitas, lo que había eran muchos pájaros, muchas aves de diferentes especies y también por supuesto no pueden faltar diferentes especies de gallos y gallinas.